¿Qué es para encontrar? Creo que... el mal. Los beduinos y los taurex creen que Hamunab trae esta maldita. Bueno, yo no creo en cuentos de hadas de maleficio de Menocone, pero... Creo que uno de los libros más famosos de la historia está enterrado ahí. El libro de Abundra contiene todos los secretos de los conjuros del viejo reino egipcio. ¿Qué es?